Para conocer nuestra región, estoy en Coatepec, Veracruz, Pueblo Mágico. Estoy aquí en el pequeño atrio de la iglesia de Guadalajara. Los invito, señoras y señores, a que asistan a este lugar mágico. A parte de conocer el pueblo, de ver todas sus joyas arquitectónicas, las orquídeas, el Museo del Café, pues la iglesia de San Jerónimo, vengan aquí a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, que es realmente impresionante. Planta basílica con tres bóvedas. Es una más alta del medio, y las dos de los lados más bajas, con columnas, y después estos arcos dorales, completamente pintadas las tres bóvedas, y los candiles preciosos, y el altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, es realmente genial. Hermoso de hoja de oro y de la Virgen de su amor, muy bonito, con un águila coronándola, y bueno, las rosas y adornos son geniales. Señoras y señores, vengan a ver a Nuestra Madre de Guadalupe, en la bellísima iglesia de Guadalupe, en Coatepec. Pueblo mágico, qué barbaridad. Sumamente bello este hogar. Qué bonito, qué bonito. Bendiciones. Y yo soy Guadalupano de Hueso Colorado.